Bueno chicos, primer video de Forza Horizon 5 Y el día de hoy como primer video les traigo una carrera buenísima Una carrera con la cual vas a poder conseguir tan solo muchas cosas La verdad sinceramente ruletas, puntos de habilidad para tus coches Y se pueden dar cuenta que no tengo ningún punto de habilidad Aquí tenía un sorteo de la anterior carrera que ya la había hecho Obviamente la he estado haciendo Y la verdad sinceramente está brutalísima Vean cuánto me gané, me gané 200 mil en la ruleta Eso es lo que tienen las ruletas aquí en Forza Bueno lo que hay que hacer es irnos a Centro Creativo Aquí le damos en Laboratorio de Eventos Aquí le damos en Plano de Eventos Y aquí apretamos las opciones del plano No sé cómo se llama esta tecla aquí de Xbox Pero bueno, aquí le damos en Código para Compartir Y introducimos el texto, bueno el código que les voy a estar dejando aquí en pantalla Una vez que la busquemos nos va a aparecer esta carrera Le damos que queremos jugarla Y aquí amigos pues seleccionamos nuestro coche más rápido Incluso también puedes elegir el coche que más te guste a ti Aquí ya estamos en la carrera Y lo que hay que hacer pues es darle primero a la dificultad de ajustes Aquí en dificultad de ajustes vamos a darle en Especialista Y aquí obviamente como yo la voy a jugar pues no le toco absolutamente nada No le toco la dirección ni nada automática Pero aquí te dejo una imagen para que lo pongas tú si lo quieres dejar AFK Ok, nada más si lo dejas AFK pues ya sabes simplemente lo que tienes que hacer Es dejar este apretado el gatillo El gatillo de acelerar con un diurex o con lo que le quieras poner Y ya simplemente para que acelere solito el coche Ok, y simplemente ya todo lo demás lo va a hacer normal Bueno aquí ya estamos empezando la carrera La verdad sinceramente está guapísima esta carrera Aquí minutos tarde van a ver Lo van a ver en cámara rápida Tampoco quiero tardarme aquí con este videazo y hacerlo muy largo Bueno chicos aquí le tuve que dar pausa Ya que el Xbox no deja grabar más de 10 minutos Y pues no tengo una USB para hacer que grabe más Pero bueno ya la finalizamos Apretamos freno de mano Que sería aquí el X Y ya con eso se puede pausar la carrera automáticamente Bien, entonces aquí se pueden dar cuenta que ya me está dando todo Me tardé 2 minutos La hice como 2 minutos 20 Ahí dice el tiempo 2 minutos 20 fue lo que lo hice Y vean cuánto me está dando O sea, me está dando un montón de cosas gente Me está dando un montón de experiencia Un montón de... Creo que nada más fueron como unos 3 niveles Creo si no mal recuerdo Porque empecé con el 65 Creo no me acuerdo la verdad sinceramente Pero la verdad sinceramente está guapísimo O sea, chequense todo lo que hemos conseguido Amigos de verdad Nos han dado una ruletilla Y aquí pues me saqué un coche La verdad sinceramente está guapísimo Pero la verdad esto es lo que tiene esta carrera La verdad te puedes ganar un montón de cosas Aquí está la maestría de los autos Ganamos 5 puntos Por hacer 2 minutos Casi 3 minutos Esa carrera La verdad sinceramente Brutal, brutal, brutal Se la recomiendo 100% Yo la he estado usando Pero bueno chicos Espero les haya gustado este video Si les gustó ya sabes Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video De Forza Horizon 5 Tutorial o lo que sea Adiós